Esta es la forma integral Y acá tenemos la forma diferencial ¿Qué es la densidad de energía electromagnética? 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 ¿Qué es la densidad de energía electromagnética en algunos ejemplos? Luego veremos algunos ejemplos del vector de Poynti Entonces vamos a empezar con cosas sencillas Vamos ahí aumentando la dificultad ¿Qué es la densidad de energía electromagnética? Ejemplo ¿Qué es la densidad de energía electromagnética? Calcular la energía magnética ¿Qué es la densidad de energía electromagnética? ¿Qué es la densidad de energía electromagnética? Es un cable coaxial, ¿no? Radio A, radio B. Radio A, radio B. Entonces, en la superficie, ¿no? De radio A, circula la corriente I. En la superficie, en el radio B, regresa, ¿no? Tenemos que hallar, ¿qué cosa? Vamos a calcular la energía magnética. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué cosa es? Entonces, es un medio, ¿no? Un sub cero B.B, ¿no? Ya, entonces, debemos ayer. En el campo B, ¿no? En este caso es sencillo, ¿no? Vamos a aplicar R de Faraday, ¿no? Perdón, la ley de Amper, ¿no? Ya. Entonces, tomaremos un loop amperiano, ¿no? A una distancia R, ¿no? La vista de Perjit, ¿no? No, no. Entonces, tenemos un... Deja. 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 ¿Aquí está la corriente I, no? Y acá está la corriente I saliendo, ¿no? Entonces, no, este, obviamente el campo, ¿no?, será, ¿no?, así como tal, ¿no? También será, perdón, no, es el fin, ¿no? Gracias. Bueno, acá la corriente tendría ese sentido negativo, ¿no?, porque está, digamos, no está saliendo, sino está entrando, ¿no? Y aquí, digamos, R, ¿no?, por B, ¿no? Bien, regla de la mano derecha nada más, pero no, es así. Y está así, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo está el campo? Tenemos el campo, ¿ya? Por lo tanto, Esta es una cosa entre R, ¿no? Ahí, ¿verdad? Y acá, este, para R, mayor que B, ¿no es cierto? Este, B es igual a cero, ¿no? Porque la corriente encerrada es igual a cero, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Rápidamente, ¿no? Me cuadra, ¿seré aquí, José? Rápidamente, ¿no? Entonces, esto es para r entre a y b es 0 para r menor que a, también es 0 para r mayor que b Bueno, multiplicaremos por este 1 sobre 2, mus, mus, 0, ¿no? Esto nos da entonces la densidad de energía magnética, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, de energía magnética, ¿no? ¿Qué cosa? Integral de o m No, todo el espacio que quieres ponerlo, ¿no? ¿Ya? Pero fíjate que este va a estar restringido por estas cosas, ¿no? ¿Ya? Entonces, de e sería igual a que, ¿no? A ver, este para el cilindro, ¿no? La diferencia de volumen da que sería igual, ¿no? 2 pi r, ¿no es cierto? La diferencia de r por la longitud, ¿no? Vamos a hacer el dibujito, ¿ya? 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 Gracias por ver el video. 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 Para que sea correcto, estamos tomando el ángulo simultáneo. Vamos a poner... Entonces, phi va de 0 a 2 pi, ¿no es cierto? Z, no sé, de alguna distancia, ¿no? De 0 a L, si quieres ponerle, ¿no? La longitud. Y R, obviamente, ¿de dónde va? De A a B, ¿no? 2 pi, L, ¿qué más hay aquí? No es 0 y cuadrado. 4 pi, acá, y cuadrado. ¿Ya? ¿Qué grande? ¿Dónde? Ya B. D, R, diferencial, R. Ya lo recuadrado, ¿no? Entonces, esto queda... A ver... 2 pi, te queda abajo 2 pi, ¿no? Lo recuadrado. 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 Ejemplo sencillo Bueno, entonces ahí es una aplicación rápida para calcular la energía magnética ¿Se entendía muchachos? No hay diseñado ¿Está claro? Ya, vamos a continuar entonces Es que no hay más, afuera no hay energía magnética ¿Me estás dando cuenta? O sea, solamente donde hay densidad de energía magnética Según lo que hemos calculado O sea, una cosa es que tú calcules energía magnética Y otra cosa es que tú calcules la energía magnética en una región O sea, te puede preguntar dos cosas diferentes ¿Qué pasa aquí? Que aquí, por la condición de que el I va en un sentido Y luego regresa, ¿no es cierto? Hace qué cosa? Que el campo magnético solamente existe en cierta región Entonces, si yo integro toda la energía ¿No? Me doy cuenta qué cosa? Que me interesa lo que está afuera Y lo que está con radio menor A Entonces coincide con lo que está dentro de ese cable coaxial ¿Por qué? Porque no hay campo afuera Tampoco hay campo para R menor que A Como no hay campo magnético Tampoco habrá densidad de energía magnética ¿No? Pero yo podría haber hecho otra cosa Yo podría haber hecho otra configuración ¿Y qué cosa? Que podría haber preguntado Calcula la energía magnética dentro del cable, por ejemplo Bueno, entonces ahí es otra pregunta Porque te estoy especificando ya la región Entonces tienes que tener cuidado con lo que se te pida Si yo te digo que te restringes a una determinada región Entonces solamente haces la integración en esa región Acá nosotros no nos hemos restringido a ninguna región Solito, el mismo problema se restringe Ahora yo te puedo decir A ver, calcula la energía magnética Desde la semisuma de los radios hasta el borde Por ejemplo Esa es otra pregunta Entonces tú podrías poner ahí Tendrías que cambiar los límites Por ejemplo, en vez de poner el límite abajo A Podrías poner la semisuma de radios A más B sobre 2 Esa es la energía magnética de un pedazo Del cable coaxial Entonces, cuidado Cuando no te digan nada Calcula siempre en todo el espacio Y ahí verás Los compañeros que a la fuerza Quieren integrar el fondo en un volumen Entonces, ponen un R O sea, se inventan un R O sea, nadie les está diciendo que acoten el problema Entonces, si va hasta el infinito Integrar hasta el infinito Porque no se les estaba pidiendo En determinada región, por ejemplo Entonces, recuerda que aquí La energía magnética está Almacenada en el campo ¿Ya? Y donde haya campo Habrá energía Entonces En principio Si no se está restringiendo O si no se está diciendo El problema Acótalo A una determinada región Tienes que tú integrar En todos los lugares Que exista campo ¿Ya? Por eso que se pone todo el espacio ¿No? Para asegurarnos ¿No? Ya que en ciertas regiones El campo sea cero Ya eso ya Dependerá pues De la configuración Del problema ¿No? ¿Ya? Entonces, cuidado Cuando no se te diga nada Intégralo siempre En todo el espacio ¿No? ¿Ya? Obviamente Si el problema Tiene sus propias restricciones Es en todo el espacio Se simplificará Como se ha hecho ahorita ¿No? ¿Ya? O sea, eso se ha simplificado No porque yo haya demandado Que lo integres Dentro del cilindro ¿No? Sino ¿Por qué? Porque ya si solo Por si solo Y el problema Dice dónde hay ¿No? Y solamente hay en esa región Entre A y B ¿No? ¿Ya? Entonces solito Se ha acotado ¿No? ¿Ya? Yo no te he dicho Intégralo solamente Dentro del cable ¿No? ¿Ya? Podría darse el caso De que no está acotado Pero también te puedo preguntar Intégralo dentro del cable ¿No? Entonces solamente sería Una porción De la energía total ¿No? ¿Ya? Entonces cuidado Con esos detallitos ¿Ya? Si el problema No te dice nada Considera pues En todos los lugares Donde hay el campo magnético ¿No? Igual cuando sea Este En campo eléctrico ¿No? O sea En todos los lugares Que hay el campo eléctrico ¿Ya? Muy bien Bueno a ver Vamos a probar Sus habilidades Y Ya que Este problema Fue ilustrativo Porque Es este No es una aplicación fácil ¿No? Vamos a hacer Uno parecido Pero ya Como digo ¿No? Vamos aumentando La dificultad ¿No? A ver Un ratito Ya Vamos a hacer lo mismo ¿Ya? Calcular Pero el problema Se va a complicar Un poquito Vamos a ver Como lo hacen Igualito Un cable coaxial ¿No? Bien A ver Radio A Radio B ¿Ya? 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 Ahora ya no voy a considerar Que solamente hay corriente En este En 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 los En los En los bordes A y B ¿No? ¿No? Entre toda la región De I B ¿No? Va a haber corriente ¿Ya? ¿Ya? Entonces aquí Entre A y B O sea Va a haber una Vensidad de corriente J ¿Ya? Que va a ser proporcional A R ¿Ya? J Va a ser una constante Por R ¿Ya? Voy a poner un J0 Si quiere Vamos a poner así Un J0 Sobre No sé A ver Algún radio ¿Ya? O bien Ya Este Ya mejor así ¿No? Con alguna distancia ¿Ya? ¿Esto lo hago para qué? Para mantener las unidades ¿Ya? A ver Este Bueno Vamos a considerar el eje Z Bueno Esta vez Para no tener complicaciones Voy a dibujar una vez El eje Z ¿No? 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 Aquí está ¿No? Esta es la densidad de corriente ¿Ya? Para R Entre A y B ¿Ya? Y en B ¿Qué sucede? En la superficie de B Regresa la corriente Pero ya regresa Todo un valor ¿No? Y Y es la corriente total ¿No? De nuevo Entonces ¿Qué quiere decir eso? Que No hay campo Afuera ¿No? O sea ¿Ya? O sea Todo lo que tú integres aquí Se va a regresar En el borde B ¿Ya? En el borde A la distancia E arriba A la B ¿No? ¿Ya? ¿Para qué? ¿No? Para que Este B Fuera ¿No? De El cilindro Sea cero ¿Ya? Entonces Aquí Este Obviamente De nuevo Está acotado ¿No? O sea Si B Va a ser Fuera Sea O sea Si afuera Va a ser cero ¿No? ¿Cierto? Ya está acotada ¿No? Este La energía magnética ¿No? Bueno Hallar La energía Hallar La energía magnética ¿No? A ver Chicos Este Pienso un poquito ¿Ya? Este Un ratito Voy al baño ¿No? Un par de minutos Por favor Y vayan bien ¿No? ¿Ya? Un par de minutos Por favor Un par de minutos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bien chicos, de nuevo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tomaremos nuestro loop tamperiano, ¿no? ¿No es cierto? En este caso tenemos una distribución, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer aquí? 2 pi rb, ¿no? ¿No es cierto? Es igual a qué? 1, 0 por día encerrado, ¿no? Ahora que tenemos que calcular, tenemos que calcular el día encerrado, ¿no? ¿Ya? Ya saben, ¿no? Es el flujo, ¿no? De la densidad de corriente, ¿no? Ya, entonces acá podemos tomar este... ¿Qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa, no? Y todo el borde de los dos pierdes, ¿no? Y todo el borde de los dos pierdes, ¿no? Entonces el diferencial de área, ¿no? El dos pierdes, ¿no? ¿No es cierto? El diferencial de r, ¿no? Y nos falta un vector, ¿no? Vamos a poner vector k, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí, ¿no? J por DS, ¿no? Lo final de acero. En el responsable D, ¿no? Estar por cada vez uno, ¿no? Dos pierdes. Presidencial de r, ¿no? Ahora, ahí está el diferencial de corriente, ¿no? Entonces, lo vamos a integrar. Este A Hasta un R Que es la corriente Encerrada La corriente encerrada obviamente dependerá de R Entonces para no confundirnos Cuidado con las variables de integración Pondremos R' Porque el límite es R Cada cuidado es R Y aquí Entonces que tiene J0 de 2pi R, diferencial de R La integral es obviamente R cuadrado sobre 2 Entre R y A Ay perdón Acá también falta el R Disculpen, disculpen Es R cubo Y acá tenemos la corriente Encerrada Que depende Obviamente de R ¿No? 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 Entonces Avanzamos J0 de 2pi ¿No? ¿Cierto? Sobre 3 Sería R cubo Sería R cubo Menos A cubo ¿No? Esto es El I encerrado El I encerrado que depende de R ¿No? Ahora B cubo B cubo Menos A cubo ¿No? De acá despejamos Pues este El valor de J0 ¿No? A ver A ver Todo esto de aquí ¿No? 2pi T H J0 Sobre D ¿No? ¿Cierto? ¿Será que cosa? ¿No? A ver La I encerrada ¿No? Que depende de R Sería igual aquí ¿No? Todo este factor Aquí 2pi Tercio J0 D Acá aparece ¿No? Es I sobre B cubo Menos A cubo ¿No? Y lo multiplicas por R cubo Menos A cubo ¿No? Ya no vamos a escribir mejor esto ¿No? Entonces ahí Tenemos la expresión De qué cosa De La corriente Encerrada ¿No? Entonces ya podemos Hallar el campo B ¿No? Ahora podemos Encontrar ¿No? Recuerda qué cosa Que 2pi R por B Igual a esto ¿No? R cubo Menos O cubo Sobre B cubo Menos A cubo ¿No? Y acá Falta Muro sub 0 ¿No? Aquí Esto Entonces B ¿No? Obviamente ¿No? ¿Sabes qué cosa? I 1 sub 0 Sobre 2pi ¿No? Ya Entonces hemos hallado Que cosa aquí El valor De Obviamente No te olvides ¿No? Tienes que señalar Siempre En qué región Has hecho esto ¿No? Esto es para qué Para R ¿No? Está entre A y B ¿No? ¿Ya? Cuidado ¿Ya? Recuerda que Para R mayor que B De nuevo es 0 Y para R menor que A También será 0 Porque no hay corriente Encerrada ¿Cierto? ¿Ya? Entonces Nuestra densidad De energía Magnética ¿Por qué va a ser igual? ¿No? Un cuadrado ¿No? 0 al cuadrado 4pi al cuadrado ¿No? De cubo No es al cubo No es al cubo No es al cuadrado ¿No? No es al cubo Sobre R No es al cuadrado ¿No? Y dividido Multiplicado por 1 Sobre Por 1 ¿No? ¿Ya? Entonces Perdón Esta es la densidad De energía Esto es obviamente Como ya dije Para R Entre aire ¿No? ¿Ya? Nu En energía Magnética Perdón N Nada más 0 Para R Mayor que B R Para R Menor que A Ahora que Puente hacer De nuevo Calcular ¿No? Este La energía Magnética Total ¿No? Esto obviamente ¿Pero qué cosa? ¿No? De nuevo Entre A B ¿No? ¿Ya? ¿Qué más? De 0 2 ¿No es cierto? De 0 L Suponiendo que hay una longitud Para el cable ¿No? ¿Ya? Ahora tenemos ¿No? Este A ver ¿Cómo era la expresión? ¿No? De 0 Y al cuadrado Sobre 4 Pi cuadrado ¿No? 1 0 Al cuadrado Y al cuadrado Sobre 4 Pi cuadrado Acá vendrá 1 Entre 2 Con 0 ¿No es cierto? ¿Qué más? A ver B Cubo Menos A cubo Al cuadrado ¿No? Este Esto es Esto es una constante ¿No? Lo que interesa es el otro ¿No? R cubo Menos A cubo Sobre R ¿No? Todo Al cuadrado Multiplicado Por Esta cosa 2 Pi R ¿No es cierto? Diferencial R Diferencial Z Diferencial F ¿No? ¿Verdad? Entonces Vamos a sacar Toda esta cosa ¿No? Ya aquí me quedan 1 sobre 8 Pi cuadrado ¿No? Ya Pero vamos a hacer una vez Acá Integrar ya En En fi Te queda 2 Pi ¿No es cierto? Ya Entonces va a quedar 1 sobre 2 Pi Por 2 1 sobre 4 Pi ¿No? Un 0 Se cancela como un Un 0 Ya te queda esto ¿No? Te queda la corriente Al cuadrado ¿No es cierto? Acá te queda esto También al cuadrado ¿No? Y ahí nos queda L ¿No? Que es la longitud ¿No? Y lo demás Ah Ok 2 Pi ¿No? Con este Ah Falta el 2 Pi ¿No? Ya 2 Pi Entonces nos queda La mitad ¿No? Solamente nos queda Un 0 Medios ¿Ya? Viene la parte Radial ¿No? ¿Qué cosas de esto? ¿No? Este Este R No es cierto R Se cancela ¿No? Nos queda R cubo Vamos a celebrar Este polinomio al cuadrado ¿Ya? Hay que haya R a la sexta Más a la sexta Menos 2 veces R cubo Por A cubo ¿No? Lo vas a dividir Entre R Nada más ¿No? Entonces te queda Aquí ¿No? Y acá la quinta Acá te queda R cuadrado ¿No? De acá Nos queda Sobre R ¿No? Listo Entonces acá ¿Qué tenemos? ¿No? La integral Es R a la sexta Sobre 6 ¿No es cierto? Más A la sexta Logaritmo de R ¿No? Menos 2 A cubo R cubo Sobre 3 ¿No? Ya a ver Vamos a Todo esto Entre B y A ¿No? Ya pues Entonces se queda Aquí esto ¿No? B a la sexta Menos A la sexta Sobre 6 ¿No? Más A la sexta Logaritmo de B Sobre A ¿No? Menos 2 A cubo Sobre 3 Por B Menos A ¿No? Listo Lo vas a multiplicar ¿Por qué cosa? Un 0 En el cuadrado L ¿No? Dos veces No es cubo Menos A Cubo Al cuadrado ¿No? Esto es igual a que A la energía magnética ¿Ya? Perdón Este 2Pi Ya está de más ¿No? Ahora que me estoy viendo Ya está ¿No? Es RDR Diferencia ¿No? Entonces Aquí hay que multiplicarle Por su 2Pi ¿No? ¿Ya? Estaba bien 4Pi No un axis Ya está Listo Entonces ahí Este Bueno acá vamos a Un poquito arreglar esto Listo Entonces ahí está ¿No? Esa es la energía magnética ¿Ya? ¿Se entendió muchachos? Hemos hecho lo mismo Que el problema anterior ¿Ya? Solo que esta vez Pues este Hemos aumentado un poquito La complejidad Introduciendo ¿Qué cosa? ¿No? Densidad de corriente ¿No? Ya Pero de lo demás Es El mismo razonamiento ¿No? ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguien vivo por ahí? Ya ¿Está bien? Ya Entonces hemos practicado ¿Qué cosa? Bueno Ayer La energía magnética ¿No? Vamos a ir más allá ¿No? La idea es empezar a hacer Aplicaciones De Pointing ¿No? Muy bien Entonces Primero Antes de hacer eso Algunos detallitos ¿No? Nosotros hemos visto Que las ecuaciones ¿No? De Maxwell ¿No? ¿No? En el vacío Como son ¿No? 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 Disculpen Ya Entonces la ecuación De Maxwell En el vacío ¿No? Que ustedes ya Se deben saber De memoria ¿No? 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 ¿Admiten, digamos, algún tipo de aproximación? ¿Sí? ¿Cómo te comía esa aproximación? ¿Ya? Por ejemplo, para corrientes que varían lentamente, ¿no? ¿Ya? Y para cargas que varían también lentamente ¿Ya? Entonces aquí esto le vamos a seguir así, ¿no? Que hay una esta es la cuasi, ¿no? Magneto-estática, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de esas aproximaciones, no? O sea, digamos, es eliminar alguno de los términos de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de las corrientes que varían lentamente, ¿no? Hay simplificaciones, ¿no? ¿Ya? Digamos, donde la densidad, la densidad de corrientes de desplazamiento, ¿no? Digamos, es despreciable, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso va a modificar, digamos, un poquito las ecuaciones de Maxwell, ¿no? ¿Ya? Este, a ver, ¿cómo vamos a analizar esto de aquí, no? A ver. Lo que tenemos que hacer es más o menos introducir algunos factores de escala, ¿no? ¿Ya? 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 Vamos a ver. Ya. Entonces, nosotros vamos a decir, por ejemplo, ¿no? ¿De qué forma vamos a dar un factor de escala, no? De lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, cuando tengamos un gradiente, en las ecuaciones, tú sabes que esto es proporcional, ¿no es cierto? A derivar de X, ¿no? Esto va a ser proporcional, entonces, a 1 sobre una dimensión o una escala de longitud, ¿no? De la misma forma, la derivada con respecto al tiempo, también será proporcional a 1 sobre alguna cosa, ¿no? Un factor temporal, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo puedes ver esto? ¿Cómo se puede visualizar eso, por ejemplo? ¿No? Para visualizarlo, ¿no? Una visualización. ¿Ya? Por ejemplo, tomar, por ejemplo, una onda armónica. Nosotros sabemos, por ejemplo, que E no, ese es cero, ¿no es cierto? Coseno de KX menos omega T. Bien. Cuidado, chicos. Este es un ejemplo nomás, ¿no? O sea, para que tú, para que veas qué significa lo que he escrito aquí. ¿Qué significa lo que he escrito aquí? Ya, no es que siempre sea este tipo de ecuación, ¿no? O sea, yo sé que este campo satisface más, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tomo la derivada con respecto a X de E, ¿qué cosa va a pasar, no? Va a salir, ¿qué cosa? Es cero, ¿no es cierto? Seno, o menos, o menos, o menos seno, ¿no? K de X menos omega T multiplicado por qué cosa? Por K, ¿no es cierto? Ya. Ahora, digamos que, mira, E, acá tiene que cosa, su escala, ¿no? Digamos, ¿no? Que es proporcional a E cero, si quieres verlo, ¿no? Está entre cero y uno, ¿no? Ya. Entonces, la derivada con respecto a E, por ejemplo, ¿es qué cosa? La escala de E, que es la misma, ¿no? Porque acá el seno y el seno no me interesa, ¿no? Estamos analizando las escalas, ¿no? Pero, ¿se está multiplicando por qué cosa? Estamos multiplicando por este K, ¿no? K es el número de onda, ¿no? ¿Y qué unidades tiene K? K es la inversa, ¿no? O sea, uno sobre una longitud, ¿no? Ya. Ese es el factor K, ¿no? Entonces, estás viendo que la gradiente, ¿no? Nos da esta proporción, ¿no? O sea, cuando tú la aplicas en un campo, aparecerá este factor de escala, ¿no? Uno entre L, ¿no? Y aquí también igualito, ¿no? O sea, fíjate, ¿no? Hemos derivado E, ¿no? Por ejemplo, en este caso armónico, y aparece K, ¿no? ¿Ya? Entonces, L, el L que está aquí, ¿no? Sería qué cosa? Uno sobre K, por ejemplo, ¿no? Ya. Eso nos da la escala, o la dimensión, ¿no? De esta derivada, ¿no? Lo mismo. ¿No? Este. E, ¿no? Derivada de E con respecto al tiempo, ¿no? En este caso, ¿qué cosa nos da? La derivada, de nuevo, ¿no? Menos es cero, ¿no? Derivada del coseno es cero, ¿no? Menos coseno, perdón, menos cero, ¿no? Kx menos omega t, y cuando el derivemos tenemos menos omega, ¿no? ¿Ya? Menos con menos, ya. Entonces, ahora, ¿por quién se está multiplicando? La derivada, ¿no? La derivada se está multiplicando por este número, ¿no? Omega, ¿no? Como tú ves, omega, ¿no es cierto? ¿Qué dimensión tiene? Uno sobre tiempo, ¿no? ¿Ya? Omega es proporcional, ¿no es cierto? Recuerda que omega es proporcional a la inversa del periodo, ¿no? Entonces, el t aquí será, ¿qué cosa? Proporcional a uno sobre omega, ¿no? O sea, este t de aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí, eso es lo que yo quiero decir cuando estoy tomando, este, la escala, digamos, ¿no? Este, ¿no? De las derivadas, por ejemplo, ¿no? O sea. Digamos, es un factor que altera las derivadas, ¿no? ¿Ya? Más o menos, ¿a qué es proporcional, ¿no? ¿Ya? Entonces, t y l son dimensiones, ¿no es cierto? Del problema, ¿no? Digamos, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿no? ¿De dónde sale t y l, no? Viene de qué cosa? Del valor de k y omega que yo tengo ahí, ¿no es cierto? O sea, en mi problema, digamos, especial, digamos, que en este caso es de la onda armónica, ¿no? Aparecen esos números, ¿no? K y omega, ¿no? Entonces, el l asociado es uno sobre k, y el tiempo asociado es uno sobre omega, ¿no? ¿Ya? Entonces, esos son los factores asociados que han aparecido en la onda armónica, ¿no? Ahora, tú puedes tener otro campo, ¿no es cierto? Este, ¿cómo se dice? Eléctrico, ¿no? Que dependa del tiempo y la distancia, ¿no? Y ahí saldrá, pues, este, habrá algunas constantes, qué sé yo, ¿no? Pero, la idea es que en las derivadas va a aparecer, digamos, esa proporcionalidad, ¿no? ¿Ya? No sé si esto está un poquito, a ver, o quieren que explique de nuevo. Está todo oscuro, ¿cómo es? A ver, chicos, comenten. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Están despiertos? ¿Están moviendo? ¿Hay alguien vivo? Bueno, el silencio favorece, ¿no? Y ya. Entonces, vamos a analizar, a ver. Bueno, vamos a usar eso que acabamos de decir. Y lo vamos a, digamos, a, este, aplicar a las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Por ejemplo. Ya, rotor de B, ¿no? El rotor de B es Mu, J, ¿no? Ahora, ¿no? B tendrá alguna dimensión, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, B tiene una dimensión, ¿ya? El rotor, ya hemos visto, ¿no? Qué cosa hace, ¿no? Pues, 1 sobre la longitud, ¿no? La longitud característica de ese sistema, ¿no? Será igual a Mu por J, ¿no? Entonces, J también tendrá alguna escala, ¿no? Entonces, B tiene una siguiente, más o menos, menos escala, ¿no? J por M. Ya está. Igualito, ¿no? Bueno, vamos a hacer con el B, ¿no? Con el E, perdón. Es derivada de B, con respecto al tiempo, ¿no? La rotacional, obviamente, el operador me habla, tiene la escala de 1 sobre la longitud, ¿no es cierto? Acá tenemos la escala de E, acá tendríamos, ¿qué cosa? La escala de B sobre el tiempo, ¿no? Entonces, E, ¿de qué magnitud, más o menos, o de qué escala estamos hablando, ¿no? Sería B, ¿no? Por L sobre T, ¿no? Pero B ya tiene esto, ¿no? Mu cero, JL cuadrado sobre T, ¿no? Mira. Bueno, estas son las escalas, ¿no? De E y B, ¿no? Ahora, la densidad, la corriente de desplazamiento, ¿no? Más o menos escala tiene. Nosotros sabemos que J, D, por definición, es X, X, 0, mu cero, ¿no es cierto? Derivada de E, con respecto al tiempo, ¿no? En su escala, J, D, ¿no? Sería X, 0, mu cero, ¿no? La derivada con respecto a E es 1 sobre T, ¿no es cierto? Y la escala de E, ¿qué cosa es? La que ya está aquí, ¿no? Mu cero, derivada de J, N cuadrado, Sobre T, ¿no? Ya, entonces, Vayamos aquí, ¿no? Tendría J, D, J, ¿qué más? A ver. Es 0, un 0 cuadrado, ¿no? ¿No? Este, que más N cuadrado sobre T cuadrado, ¿no? Ah, disculpen, ¿no? Aquí no es mu cero, ¿no? Es solamente E, ¿no? Porque es mu cero, J, ¿no? Claro. Este de acá, este mu cero está de más. ¿Ya? Entonces, J, D sobre J, ¿no? O sea, las escalas, ¿no? Será que cosa. ¿Qué cosa es? Es 0, mu cero, ¿no? Es, ¿ah? Un 0, c cuadrado. Ya. Entonces, mira, aquí ha llegado, ¿qué cosa? Aquí, la escala, o si quieres, la magnitud, de la corriente de desplazamiento entre la corriente normal, ¿no es cierto? Bueno, le hemos puesto igual, ¿no? Acá está incorrecto, ¿no? Debería ser proporcional, ¿no? O sea, es proporcional a que a 1 entre c cuadrado por la longitud característica del sistema sobre el tiempo característico del sistema, ¿no? O sea, esto, cuando dice proporcional, se refiere a más o menos al comparar las magnitudes, ¿no? ¿Ya? O sea, es una estimación, ¿no? Del orden, digamos, de comparación entre esas dos cantidades, ¿no? O sea, por ejemplo, tú le pones los valores y tú puedes ver, ¿no? Quién es 10 veces el otro, quién es 100 veces el otro, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay una condición ahí, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros queremos que J sea mucho mayor que J, ¿no? De forma que, en la ecuación de Maxwell, ¿no? De aquí, ¿no? O sea, tienes un 0, J, ¿no es cierto? Más un 0, es decir, un 0, J, D, ¿no? ¿Ya? Yo quiero... ¿No? ¿Qué cosa? Yo quiero que este J, o sea, su valor, su magnitud, ¿no? Que estoy poniéndole así, sin nada, ¿no? Sea mayor que un 0, es decir, un 0, J, D, ¿no? De forma que tú puedas despreciar este término, ¿no? ¿Ya? Entonces, tiene que cumplirse que J sobre J, D, tiene que ser mucho mayor que 1, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ya? Ahora, le ponemos la inversa, ¿no? J, D, mucho menor que J, ¿no? ¿Ya? Entonces, este término de aquí, ¿no? 1 entre C cuadrado, N cuadrado, T cuadrado, debe ser mucho menor que 1, ¿no? Entonces, 1 sobre T cuadrado debe ser menor que cosa, ¿qué? C cuadrado sobre D cuadrado. Entonces, la fe, suponiendo, suponiendo, ¿no? Que hay, este, algún tipo, ¿no? Periodicidad, ¿no? Entonces, 1 sobre T es proporcional a la frecuencia, ¿no? ¿Ya? Y en general, en ondas, será, este, en la frecuencia angular, ¿no? ¿Ya? Si quieres, este, puedes ponerlo así, ¿no? Entonces, tiene que, esta condición, fíjate, ¿no? ¿No? Ya, esta es la condición, ¿para qué? Bueno, para eliminar este de aquí, ¿no? Entonces, para, para, eh, la aproximación cuasi-magnetostática, ¿no? Esto es lo que significa corrientes, ¿no? Que varían lentamente, ¿no? O sea, a medida de la frecuencia, ¿no? La frecuencia de una corriente que varía lentamente, es una frecuencia que tiene que ser menor que C, sobre la longitud característica del sistema, ¿no? Cuando esta frecuencia, este, es mucho menor que eso, entra en esta categoría, ¿no? De una corriente que varía lentamente, entonces, viene a ser, este, una aproximación cuasi-magnetostática, ¿no? Y es la condición necesaria para qué? Para, más o menos, despreciar este término, ¿no? Despreciamos este término. Despreciamos este factor. ¿Ya? Si la frecuencia no, si la frecuencia es muy grande, ¿no? Por ejemplo, ya nosotros no podemos, en aproximación, no podemos, ¿qué cosa? Despreciar este, ¿cómo se llama? La corriente de desplazamiento, ¿ya? Pero si la corriente, pero si la frecuencia es pequeña, ¿no es cierto? O sea, obviamente me refiero a que si hay periodicidad, ¿no es cierto? O sea, de nuevo, ¿no? Volvemos al ejemplo de las ondas, ¿no? O sea, de la onda, este, la frecuencia, ¿no? En omega, si en omega es pequeño, tal vez es posible, ¿qué cosa? ¿No? Este, ¿cómo se llama? El despreciarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucedería en esta cosa, ¿no? A ver, tú tienes i, ¿no? Ya, el i, obviamente, pues está por ahí, está, este, está vinculado al j, ¿no? Porque es el flujo, ¿no es cierto? Ya, entonces la derivada de i, ¿no es cierto? Es de, proporcional a qué cosa, pues está, 1 sobre t, ¿no es cierto? j, ¿no? Y si tú tomas la segunda derivada de i, por ejemplo, ¿a qué será proporcional? A 1 sobre t cuadrado, j, ¿no? Entonces, 1 sobre t cuadrado está aquí, ¿no? Entonces, mira, fíjate, ¿no? 1 sobre t cuadrado es muy chiquito, ¿no? Entonces, si este número es pequeño, ¿ya? Estamos de nuevo, ¿dónde? En este régimen, ¿no? ¿Ya? Que c cuadrado sobre, perdón, que 1 sobre t cuadrado es mucho mayor que c cuadrado sobre t cuadrado, ¿no? O sea, una corriente que varía lentamente, ¿no? Tiene esta propiedad, ¿no? De que, por ejemplo, la segunda derivada, con respecto a la corriente, ya es pequeña, ¿no? Se puede despreciar, ¿no? ¿Por qué? Porque este factor que está saliendo, ¿no? 1 sobre t, ya mira cómo es, ¿no? Es mucho menor que c sobre l, ¿no? Y c es la velocidad de la luz, ¿no? Es una cantidad grande, ¿no? ¿Ya? Entonces, podríamos, este, tomar eso de ahí, ¿no? Esa aproximación, ¿no? Este, algo chiquito, ¿no? ¿Ya? Eso nos sirve para qué? Para analizar, o para más o menos, ¿cómo decirlo? Tomar ciertas aproximaciones, ¿no? ¿Ya? O sea, en qué, o sea, viendo las escalas, ¿no? De dimensión de tu problema, más o menos, podrías caer en una de esas situaciones, ¿no? donde hay una aproximación cuasi magnetoestática o cuasi electrostática, ¿no? ¿Ya? Lo mismo podemos hacer con que, ¿no? Con la, digamos, con la parte electrostática, ¿no? O cuasi electrostática, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, es un dibujito, ¿no? ¿Ya? Acá tienes una fuente, ¿no? No, hay una corriente, ¿no? A ver. Bueno, nos vamos a referir como en fuente se refiere a corrientes y cargas, ¿ya? Entonces, ¿L qué cosa es? Pues L es la dimensión espacial, más o menos, que caracteriza el tamaño de la fuente, ¿no? ¿Ya? Y T es más o menos la, el tiempo que caracteriza la variación, ¿no? con respecto al tiempo de esa fuente, ¿ya? Acá la fuente puede estar variando, obviamente, ¿no? Acá está, esto le puede estar haciendo la fuente, ¿no? La fuente se puede referir a cargas y corrientes, ¿ya? Acá es proporcional a la 1 sobre la frecuencia, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ahí está, estas son las dimensiones del sistema, de mi problema, ¿no? Dimensiones del problema, ¿no? ¿Ya? Entonces, así más o menos te das cuenta, ¿no? L, la longitud característica, ¿no? T, vamos a entender como T, ¿qué cosa? Es un tiempo característico, ¿no? para que se note, digamos, la variación de la propiedad, ¿no? Del campo, perdón, de la carga o de la corriente, ¿no? Entonces, vamos, por ejemplo, a hacer un problema, ¿ya? Chicos, esto solamente es proporcionalidad, ¿ya? No hay nada más, ¿ya? O sea, simplemente estoy diciendo que hay escalas de tiempo y longitud características de nuestro problema, ¿no? ¿Ya? Entonces, de nuevo, ¿no? Un ejemplo es esto, ¿no? En este caso, ¿quiénes representan las escalas características de tiempo y longitud para una onda armónica monocromática, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Es el K y es el omega, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí obviamente, bueno, ahí K y omega, si se dan cuenta, este, por definición, ¿no? Tiene que ser que cosas, su razón es igual a C, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, no es ni mucho menor que 1 ni mucho mayor que 1, es justamente 1, ¿no? Entonces, acá, yo no puedo despreciar, pero, yo no puedo decir, ah, ya, este, la corriente de desplazamiento se cancela, nada, o sea, en este caso, no hay, o sea, este campo de aquí, no se puede tratar como una aproximación ni cuasi, ni cuasi magnetostática ni cuasi electrostática, ¿no? Pero solamente le he puesto para qué, para que se vea a qué me refiero con estas escalas, ¿no? O sea, la escala típica de longitud de esta onda es 1 sobre acá y la escala típica de tiempo de esta onda es 1 sobre la hombra, ¿no? ¿Ya? Ese es un ejemplo, o sea, puede haber otros campos, por eso no he tomado lo mismo, ¿no? Aquí he hecho el general, ¿no? Ya, entonces, vayamos a un problema, ¿no? el clásico, es el solenoide, ¿no? ¿No? y, ¿no? Gracias. 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 si no queda la corriente va a depender del tiempo y tenemos que hallar todo vamos incluso a aplicar la conservación de la energía es un problema bien concretito vamos a hallar todo campo magnético campo eléctrico y conservación de la energía del vector de pointing entonces aquí vamos a por ejemplo radio R la corriente es así entonces vamos a hacerlo ¿dónde? en la aproximación de cuasi magneto estática ¿no? ¿ya? ¿cuántas tenemos que hallar aquí? tenemos que hallar E y B dentro del solenoide hallar S dentro del solenoide y C vamos a hallar vamos a verificarlo y tomar el punto entonces entonces en la aproximación cuasi estática hemos visto lo siguiente ¿no? más ¿no? cero de cero ¿qué cosa? nosotros aquí podemos ¿qué cosa? a priori despreciar este término ¿no? o sea comparado con este ¿no? o sea ¿quién es? este es este este es el que domina ¿no? ¿ya? entonces fíjate ¿no? regresamos ¿a la qué? a la antigua ley de Amper ¿no es cierto? porque no vamos a considerar corriente de desplazamiento ¿sí o no? ¿ya? entonces este tranquilamente lo podemos pasar en su versión integral y podemos hallar B ¿no es cierto? como que ¿no? un cero y un cerrado pero fíjate que ahora I depende de T ¿no? ¿ya? entonces procedemos igual que cosa igual que en el caso de un solenoide normal ¿no? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? un cero N y de T ¿no? ¿ya? este ¿estamos de acuerdo chicos? acá está el GZ ¿está bien muchachos o no? a ver los veo alejados ya entonces ya hayamos el campo dentro del solenoide ¿no? fíjate que no hemos tenido que gracias a la a la condición ¿no? de que es este una corriente o sea por ejemplo en vez de poner por ejemplo aproximación cuásima metastática podría haber dicho ¿no? la corriente varía lentamente ¿no? por ejemplo ¿no? entonces este eso reemplaza esa misma esa misma frase ¿no? y por eso no hay necesidad de colocar este la corriente de desplazamiento ¿ya? por eso que se puede calcular fácilmente ese mu-ni ¿no? el famoso mu-ni ¿no? si la frecuencia ¿no? si la corriente variase ¿no? este rápidamente ahí ya no ¿ah? cuidado ¿ya? muy bien entonces continuemos ¿no? ya vamos a usar otra ecuación de más bueno ¿no? por ejemplo ¿no? para Yare ¿no? sabemos la ley de Farai ¿no? recuerden que la circulación del campo ¿no? es menos derivada del flujo magnético ¿ya? muy bien entonces vamos a tomar ¿qué cosa? ¿no? ya vimos ¿no? o sea vamos a hacer un dibujo ¿no? ¿no? en esta región circular así es ¿no? así os no? ¿no? Este es el B, ¿no? ¿Ya? O sea, existe dentro del solenoide, ¿no? Y está apuntándose a la dirección acá, ¿no? Entonces, yo voy a tomar el gozo del lugar amperiano así, pues, ¿no? Una circunferencia, ¿no? ¿Ya? Y el E, ¿cómo es el E? Pues, ¿no? El E tendrá que ser el gozo. Un E por E fino, solenoidal, ¿no? ¿Ya? O sea, el E, voy a dibujarlo aquí, ¿no? O sea, este aquí, ¿no? Perpendicular, ¿no? O sea, solenoidal, ¿no? A ver. Y acá está el área, ¿no? Determinada por ese loop amperiano, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿por qué E, por ejemplo, E, R es igual a cero y E7 es igual a cero, ¿no? A ver, pregúntense, ¿no? ¿Por qué solo hay componente y solenoidal? A ver, piensen, ¿no? Yo les voy a dar la pista de uno y ustedes traten de justificar el otro, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, E, R es igual a cero, ¿por qué? Porque tú podrías tomar aquí una superficie gaussiana, ¿no es cierto? Cilíndrica, ¿no es cierto? El correo de Gauss, ¿no es cierto? El campo que es radial debe ser cero, ¿no? Porque no hay carga, no hay densidad de carga dentro del solenoide, ¿no? ¿Ya? Ahora, este de ustedes, ¿no? Tarea, ¿no? Tarea o ejercicio, ¿no? Entonces, el único componente que sobrevive es el EFI, ¿no? ¿Ya? Entonces ya, ¿no? La circulación, ¿no? Del campo eléctrico, ¿no? Queda aquí, Rafa, ¿no? Dos pi E, ¿no? No, dos pi R, ¿no? Acá hay un R, ¿no? No es igual a qué, ¿no? A menos la derivada del flujo, ¿no? Ahora, el flujo que es igual, integral de B, punto de S, ¿no? B, ¿qué cosa es B? Mu, Ni, ¿no? K, ¿no? De S, esto será de S, K, ¿no? Entonces, simplemente es, este, menos derivada, por respecto a T, ¿de qué cosa? B por el área, ¿no? Mu, Ni, ¿cuál es el área? Pi por R al cuadrado, ¿no? Aquí tenemos dos pi R, ¿no? Es igual a qué? A eso, ¿no? Entonces, B será igual, ¿no? Derivamos, acá que tienes, ¿no? Mu, N, acerto, pi con pi, se cancelan, ¿no? Pi con pi se cancelan. Aquí nos queda R, ¿no? Sobre dos, ¿qué más? Y acá, la derivada, con respecto a T, de I, ¿no? De T, negativo, ¿no es cierto? Y es un fin, ¿no es cierto? Ya está, ese es el campo. Uy, perdón, estoy poniendo B, ¿no? Es E, ¿no? Disculpen. Acá, circulación de E, ¿no? Chicos, ¿están durmiendo? Porque nadie me ha dicho nada. Listo. Tenemos, ya. E, ¿no es cierto? Y tenemos B, ¿no? Y ya está. Vamos a hallar, ¿no? Hallaremos, entonces, el vector de point, ¿no? O sea, S, ¿no es cierto? Es igual a 1 sobre 1, 0. Y aspa B, ¿no? Entonces, S, 1, salemos 0, ¿no? Menos 0, N, R, ¿no? Sobre 2, ahí va. Es un fin, ¿no? Aspa, que es 1, 0, N, I, y el T, E, perdón, es K, ¿no? Entonces, a ver. A ver, 1, 0, se cancela con 1, 0. Pero acá hay 1, 0, te queda 1, 0, ¿no? N, N, N cuadrado, ¿no es cierto? ¿Qué más queda? R sobre 2, ¿no es cierto? Y de T, dividido por el rival de Y de T, con respecto al tiempo, ¿no? Aquí, menos S, fin, por K, ¿no? Entonces, vayamos, ¿no? A ver, K está aquí, ¿no? Mejor, ¿no? A ver. K, no está aquí, ¿no es cierto? 90, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto es? Esto es lo mismo que hacer K por E sub fin, ¿no es cierto? K por E sub fin, rega la mano derecha, sería, ¿qué cosa? El de aquí, ¿no? Hacia adentro, ¿no? En eso, R, ¿no? Ya. Perdón. Eso de R es este, ¿no? ¿No? Entonces, vamos a poner otro color. Este es el sub R, ¿no? Entonces, el producto, ¿no? Aspa, me da este vector de acá, ¿no? Este de aquí es menos sub R, ¿no? Por lo tanto, este de aquí es menos sub R, ¿no? No tenemos el vector de Pointing. Entonces, el vector de Pointing se está apuntando en todo momento hacia el eje del solenoide, ¿no es cierto? Acá está el eje, ¿no? Acá está el eje, ¿no? Y acá si quieres hacer lo grande, ¿no? Así está apuntando ese, ¿no? Hacia adentro, ¿no? Por acá está la ilícita, ¿no? Este es el eje. Así está el vector de Pointing, ¿ya? Muy bien. Ahora nos piden que comprobemos qué cosa, o que verifiquemos, ¿no? Este es dentro del solenoide, ¿no? Muy bien, ¿no? Verificar, ¿no? El teorema de Pointing, ¿no? Dentro del solenoide, ¿no? Muy bien. Entonces, dentro del solenoide, ¿no es cierto? J por E, ¿no? Es igual a cero, ¿no? ¿Por qué? Porque este es igual a cero, ¿no? No hay una corriente dentro del solenoide, ¿no? ¿Verdad? Entonces, quedará, ¿qué cosa? Que la derivada, por respecto a T, de la energía electromagnética, es igual a menos, ¿no? La divergencia de S, ¿no? ¿Ya? Esto es lo que hay que verificar esto, ¿no? Lo que tenemos que verificar, ¿ya? Entonces, hay que hallar, ¿qué cosa? Tenemos que hallar U electromagnético, que es U del campo eléctrico, más U del campo magnético, ¿no es cierto? Ya. Entonces, el U magnético, ¿a qué va a ser igual? Entonces, ¿no? Es 1 sobre 2 mu cero B punto B, ¿no es cierto? Entonces, este es 1 sobre 2 mu cero, Bueno, acá tenemos mu ni, no es cierto, al cuadrado, ¿no? Y el E, ¿qué será? Exilón 0 sobre 2 E por B, ¿no? ¿Recuerda que E, cuánto vale? Exilón 0 sobre 2, pues acá era menos mu cero N R medios, ¿no? Derivada de I con respecto a el tiempo, ¿no? ¿Ya? La que se da al cuadrado, ¿no? Se cancela, ¿no? Nos quedan, eh... ¿Qué cosa? Mu cero cuadrado, ¿no? 2 y O son 4 8, ¿no? N cuadrado R cuadrado, ¿no es cierto? Derivada de I con respecto a T de T, ¿no? ¿En qué cosa tenemos? Queda 1 sobre 2 mu cero, ¿no es cierto? N cuadrado y T cuadrado Bueno, vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Ya. este es el luz eléctrico y el luz magnético ahora hay que calcular la derivada tenemos calcular y ahí va bien, entonces a ver, acá rápidamente veamos las corrientes la derivada con respecto a t de i cuadrado a t a que es igual este es i por i entonces queda dos veces i de t por la derivada de i con respecto a t en cambio a ver, derivada con respecto a t de i de t está al cuadrado a que es igual mejor dicho así esto está al cuadrado esto es el producto de derivada entonces será que cosa dos veces la segunda derivada ¿no es cierto? de i por la derivada de i respecto a t muy bien ahora nosotros estamos asumiendo que cosa que la corriente varía lentamente ¿no? esto es sumamente cero ¿no? la segunda derivada y eso es lo que hemos discutido hace un rato ¿no? entonces solamente queda la derivada de la de la energía magnética ¿no? o de la densidad de energía magnética ¿no? entonces esto sería igual a que a uno sobre dos un cero en el cuadrado y la derivada ¿no? dos veces es i de t por derivada de i por respecto a t ¿no? si vamos en el dos ¿no? y tenemos ¿no? n cuadrado sobre el musero y por y punto ¿ya? listo esto es un un electromagnético ¿no? ya está muy bien ahora ¿qué tenemos que calcular para terminar de verificar ¿no? el teorema de pointing tenemos que calcular la divergencia de ese ¿no? ¿ya? entonces a ver coordenadas cilíndricas ¿a qué es igual la divergencia chicos? ¿no? 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 ¿Qué más? No está aquí. Ya. No hay por qué. Acabamos de ver que S es radial, ¿no es cierto? Recordar, ¿no? Es radial, ¿no es cierto? No sé, es proporcional a SDR, ¿no? Justo hemos hecho el dibujito hace un momento, ¿no? Ya. Entonces. ¿No? Y básicamente SDR es la magnitud, ¿no? ¿Cuánto habíamos calculado que era SDR? A ver, S, ¿no? A ver, aquí, ¿no? Mu sub 0, N cuadrado sobre 2, R. A ver. A ver. Y por la derivada de I con respecto al tiempo, ¿no? Ese es SR. R por SR, ¿no es cierto? Se nos va a dejar que cosa. Está constante por R cuadrado, ¿no es cierto? La derivada con respecto a R, de R es SR, será esa constante, ¿no es cierto? La derivada de acá será 2R, ¿no es cierto? Y 1 sobre R por la derivada con respecto a R, de R es SR. Será igual a qué, pues, a dos veces es la constante, ¿no? ¿Cuál es la constante? Mu sub 0, N cuadrado, I y toda esta cosa, ¿no? Entonces. Perdón, era menos, ¿no? Todo con menos, ya está. Entonces acá será menos, mu sub 0, N cuadrado. Ya está multiplicado por 2, ¿no es cierto? Tienes I por derivada con respecto a I de T, ¿no? Entonces. Derivada con respecto al tiempo, ¿no? De 1. Es igual a. ¿Qué habíamos calculado? N es 0, sobramos 0, ¿no? A ver. El musero me ha salido abajo. A ver. Ah, claro. Acá hay un error, ¿no? Fíjate, ¿no? Musero al cuadrado entre musero no queda abajo, porque queda arriba, ¿no? La axus, ¿no? Ahora sí, ¿no? Musero. Aquí también, ¿no? Musero. un cero y es que justamente que cosa menos ¿no es cierto? la emergencia es entonces se verifica ¿no? y podemos ver con este ¿no? listo ejercicio para ustedes a ver verificar un tema de pointing en su versión integral ok obviamente dentro de la resolena ¿ya? nosotros hemos hecho aquí la forma rápida ¿no? 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 en versión diferencial ¿no? ahí está ¿se entendió el problema chicos? dime a ver a ver campo eléctrico verifica con lo que has calculado no Gracias. 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 A ver, volvamos al primer ejemplo que hicimos, ¿no? Gracias. 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 A ver, los que vinieron temprano, ¿no? ¿Cuánto era el B? ¿Cuánto era la energía magnética? La energía magnética total, ¿no? A ver. Va a llegar al emisión. ¿Van? ¿Por qué? No, pero la respuesta, no me diga de la forma general, ¿no? ¿Qué calculamos? La nota revisando, ¿no? O sea, al inicio de la clase hicimos este problema, calculamos el B, calculamos la energía magnética total, ¿no? Estoy preguntando, por favor, las expresiones que hemos calculado al inicio de la clase. Ya, bueno, a ver, retornaremos, pues. Ya, uno cero, y, ¿no es cierto?, dos pi, ¿no es cierto?, sobre R. Le pusimos menos, ¿no? Pero como estoy cambiando el eje Z, porque en ese caso el eje Z lo había puesto al revés, ¿no? O sea, acá será, pues, este... Es el fin, además, ¿no? Ya. En el caso de que pasa saldría, a ver a alguien que me haga acordar. A ver, uno sobre dos pi, mu cero y cuadrado, logaritmo B entre A, ¿no? A ver, uno cero y cuadrado, logaritmo sobre dos pi, ¿no? Bueno, vamos a cambiar este problemita un poquito, ¿no? Y vamos a colocar aquí, pues, este... Vamos a conectar acá un cable, ¿no?, de una... No, estas dos placas, ¿no? Acá habrá una diferencia de potencial de, ¿no? Obviamente, ¿qué sucede? Acá queda Q, y acá queda menos Q, ¿no es cierto? Es como un condensador, ¿se acuerdan, no? Q menos Q, y por acá pasa ahí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora estamos de acuerdo, chicos. Entonces, tenemos ahí, ¿no? Una fuente de voltaje, una corriente constante, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Este... La geometría es decir, un capacitador, este... Cilíndrico, básicamente, ¿no? Ya, entonces vamos de nuevo a verificar el teorema de Pointing, ¿no? Esto ya fue calculado, ¿no? ¿No? Ya, esto también, ¿no? ¿A qué cosa falta calcular, no? Ahora hay una carga aquí, ¿no? Vayaremos. ¿No es cierto? L, ¿no? Dentro del capacitor. Obviamente no hay, pues, este... Afuera, ni de... Igualito que el campo magnético, ¿no? No hay E para R menor que A, ni tampoco para mayor, ¿no? ¿Ya? Es la única región donde existe campo eléctrico, ¿no? Entonces le metes un Gauss, ¿no? Al toque, ¿no? Por Gauss, ¿no? ¿Qué tenemos, no? Este... Tomas un... Una cosa, una superficie gaussiana de un cilindro de radio R, ¿no? Bien, ahí está el Gauss, ¿no? Acá vas a hacerlo. Una superficie gaussiana, ¿no? Bien. Entonces esto sería igual, pues, a la carga encebrada, ¿no? Que será, ¿no? De Q sobre L por la longitud que tú quieras aquí, este... Darle, ¿no? Sobre el sino cero, ¿no? Esta es la superficie, ¿no? La superficie, obviamente, es 2 pi R por L, ¿no? Entonces E es igual a qué cosa, ¿no? Q sobre L, ¿no? Q sobre L, ¿no? 2 pi X y 0, R, es 1 de R, ¿no? Es un Gauss, nada más, ¿no? Lo han hecho infinidad de veces. Entonces, la energía, el X, la densidad, ¿no? Es un sino cero medios, E por E, ¿no? Sería igual a qué cosa, ¿no? Es un sino cero medios, un cuadrado sobre L cuadrado, ¿no es cierto? 4 pi cuadrado, es un sino cero cuadrado, ¿no es cierto? Por 1 sobre R cuadrado. ¿Ya? Listo. Ya que será igual a ese, ¿no? Un vector de pointing, ¿no? 1 sobre 2, no es cero. Bueno, perdón. E por B, ¿no? ¿Ya? E por B, ¿no es cierto? ¿A qué cosa sale? Un cero pi sobre 2 pi R, multiplicado por Q sobre L, sobre 2 pi, es decir, un cero R, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué cosa? Acá viene E sub R, aspa, E sub fi, ¿no? ¿Ya? ¿Cuánto es E sub R por E sub fi? Es K, ¿no es cierto? Es decir, va a la K. Entonces, reescribamos aquí, ¿no? A ver, ¿qué cosa tenemos, no? Un sub cero ahí, dos pi R, Q, ¿no es cierto? A ver, sería 4 pi cuadrado, es un sino cero R, ¿no? Este es S. A ver, reescribí bien. Un cero ahí, Q, ¿no? Ah, es R cuadrado, ¿no? De nuevo, electromagnético es la suma, ¿no? Es igual a qué cosa, ¿no? Acá, un sub cero, I cuadrado, logaritmo, ¿no? ¿No? Más que cosa. A ver, un sub cero, I, Q, ¿no? Perdón, arriba, ¿no? Es sino cero sobre dos. Me quedaría 8 pi cuadrado, es sino cero cuadrado, ¿no? A ver. No, aquí un éxito. Un éxito, o sea, con este éxito, 8 pi, ya L cuadrado, Q cuadrado, ¿no? A ver, algo más. Entre R cuadrado, ¿no? A ver. Entonces, la energía total, ¿no? Oh, bueno, acá, perdón. ¿Qué cosa dice el teorema de Pointing, no? Y ahí es el teorema de Pointing. Gracias. Vamos a derivar, ¿no? Y es constante, ¿no es cierto? Se cancela, ¿no? Vamos a decir, ¿qué cosa queda? 1 sobre 8 pi cuadrado es 0, n cuadrado, r cuadrado, y acá viene la derivada con respecto a t, de q cuadrado, ¿no? Este t es igual a q, la derivada de q con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Y es la corriente, ¿no es cierto? Entonces es 2 veces q por i, ¿no? Ya está. Ahora, el gradiente de S, ¿a qué va a ser igual? Y acá por, ¿no es cierto? 1 sobre 8 pi cuadrado es 0, n cuadrado, r cuadrado. Ahora, el gradiente, como dijo su compañero, es 1 entre r. Hay que multiplicar esto por r, ¿no es cierto? Entonces te quedan 1, 0 y q sobre 4 pi cuadrado, exilón 0, l, ¿no es cierto? Y r por 1 entre r cuadrado te queda r, ¿no? Entonces, acá te queda, ya, a ver, la derivada, ¿qué cosa te queda? Yo, 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 yo. R, ¿no es cierto? Derivada de menos 1 sobre R cuadrado. Gracias. Bueno, cerramos. Hay un R que está de más, ¿no? Gracias. 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 Ya pues. Ahora. L. Es la longitud. ¿No? ¿Cierto? De. En este caso. Miramos. Del. Capacitor. ¿No? O sea. Ese va a depender de L. ¿No? Entonces cuando tú derives. ¿No? Aparentemente sería cero. ¿No? Pero. Entonces es un parámetro que marca la longitud del capacitor. ¿No? O sea. Puede haber otros capacitores con otros L. ¿No? Entonces cuando hagas la variación. ¿No? Con respecto a esa coordenada. Simplemente hay que derivar. Pues. ¿No? El L. ¿No? Sería menos uno sobre el D cuadrado. ¿No? R cuadrado. Y ahí. Queda igual. ¿No? Son iguales. O sea. Delta de ese. Menos. D. Vada. Un efecto magnético. Por respecto al tiempo. ¿No? Entonces ahí. Verificamos. Pointing. ¿No? Pero hay una cosa más interesante. ¿No? Nosotros podemos. La potencia. ¿No? Podemos hablar en términos de potencia. ¿No? 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 Vamos a hacerlo así En versión integral Entonces la integral La derivada de T Obviamente en donde vamos a integrar En el cilindro Tienes 2Qi Ya Vamos a integrar en el cilindro O sea R, diferencial de R Diferencial de Z Diferencial de Phi Obviamente no R es integral entre A y B O sea aquí en mi casa quedan 2Qi 8Pi cuadrado Exilón 0 L cuadrado Acá aquí tienes 2Pi por L Integral de que De AB 1 sobre R cuadrado R diferencial de R Queda 2Qi ¿No es cierto? 2Pi Queda 4Pi Exilón 0 L ¿No? Logaritmo ¿De qué cosa? De B sobre A Esta es la potencia Esa es la derivada De la energía Con respecto al total ¿No? Ya Esto debe ser igual Que al flujo De El vector de Pointing ¿No? Ya Vamos a calcular Por otro lado ¿No? Calor Este S D D D área el diferencial de área con 2 y R el diferencial de área el diferencial de área el diferencial de área el diferencial de área Gracias. Gracias. Y no. No es ese, perdón. Moso en cero. Gracias. 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 ¡Gracias! Que era. Quedamos cero-Iq, ¿no es cierto-2pi se cancela aquí, me quedan 2pi es 0l, ¿no es cierto? Integral de a-b, r, r, och, r. Esto también es logaritmo de beso de acto. Lo mismo. Sí, ¿no? Y ahora, delta de B es igual a qué cosa? Recuerden, ¿no? La diferencia potencial, ¿no? Va a ser igual a menos B sobre A, ¿no? Entonces acá también, si quieres hacer cálculo, sale Q sobre L, ¿no? 2Pi es igual a 0, ¿no? También es logaritmo de B sobre A, ¿no? Entonces esto es delta de B, ¿no? Por lo tanto, esto es I por delta de B. Lo que esperaría es en un circuito, ¿no? I por B, ¿no? La potencia, ¿no? Listo, chicos. Bueno, este... Tenemos que hacer una clase más todavía, ¿no? De recuperación. ¿No? Porque recuerden que al inicio nos faltaron semanas, ¿no? Creo que solamente recuperamos una nomás, faltaba otra, ¿no? Bueno, suponiendo que asistiesen, ¿no? Suponiendo que asistiesen, ¿no? ¿Cuándo podrían, no? O sea, ¿qué horario es un buen horario para una clase? No, 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 no jueves de noche puede ser jueves de noche yo creo que a partir de las 8 o viernes de noche ya no hay nadie la otra vez hice un seminario 8 y media nadie nos molestó entonces podría ser a las 9 dices el jueves entonces puede ser jueves ya puede vamos a ponerle 8 y cuarto para que así nos aseguramos que no haya nadie digamos que porque a las 8 todavía no sé si hay algún profesor de repente se pasa un poquito más entonces 8 y cuarto ya tenemos seguridad de que nos quedamos con el zoom ¿no? ¿ya? este entonces jueves 8 y cuarto ya jueves 8 y cuarto apúntenlo este jueves 8 y cuarto mañana vamos a hacer más problemas ahora ya este por relación a todo el tema de más bueno o sea no solamente pointing hoy día hemos tratado de entender ¿no? este el tema de pointing ¿no? ¿ya? y este mañana ya vamos a hacer en general ¿no? o sea tenemos problemas de fara y toda esa cosa ¿no? ¿ya? y veremos pues a dónde llegamos no sé ¿no? o sea queda una semana más ¿no? pero vamos a ver si hacemos al menos pues polarización aunque sea una guía de onda ¿no? hay que hacer polarización esas cositas ¿no? hay que hacer ondas en la materia también ¿no? ¿ya? entonces este por eso mañana vamos a ver esa partecita ¿no? ¿qué pasa en el campo magnético en la materia? porque luego es necesario entenderlo cuando hagamos la sonda ¿no? ¿ya chicos? bueno este ya a ver diapositivas tomen diapositivas muchachos no puedo mover esto ya 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 ahora sí ya ahí está la primera ¿no? ¿no? Y ya está. 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 Y ya está.